Bueno, me vine acá a comer con esta, pero se va, entonces me quedo con estas, ¿o no? Chao, chao, que te vaya bien, bye. Mis amores, ¿cómo están? Ya nos vemos por Next, una invitada hasta el día de hoy. Tenemos una youtuber, Katie Angel, acompañándose el día de hoy, así que muy pendientes. ¿Angel, Angel o Ángel? Angel. Miren lo que me llegó, oh, ay, qué belleza. Ah, ¿me desafiaron? Acepto el reto. Miren los nuevos colores de la línea de estudio, lo que están divinos. ¿Y qué tal esta cuchería? ¡Hola, hola, hola! Ya nos vemos por Next, aprendan sus televisores y espiendos, que allá estaré. Acompañándolos en esta tarde, noche. ...pazar, donde tengamos nuestros hijos. No quiero agradecer por absolutamente todas las bendiciones. Llego a mi casa y recibo este regalo tan divino de Maggie. Honesto, ¿qué tal esta belleza? Ay, Maggie, eres la más, gracias. Dios mío, ya, o sea, ya, no hay vuelta atrás, ya este matrimonio. ¡Tenemos las invitaciones! Obviamente no se las voy a mostrar, es sorpresa, pero estoy con nada. ¡Hola! No, oigan, ustedes no saben la felicidad, les voy a mostrar. Les voy a mostrar otras que hace ella en su empresa, para que se antojen, pero no les podemos mostrar la mía, claramente. Obviamente no. Pero está preciosa, solo les voy a mostrar acá el color que escogí y esta cosita, que es como una cosa muy chévere, pero no. Bueno, su empresa son los duros de corte láser. Miren, estas invitaciones están espectaculares. Nosotros no quisimos corte láser porque somos un poco como más relajados. Pero miren esta belleza, miren, por ejemplo, estas de unos 15 años. ¡Ay, muy linda! ¡Estoy muy feliz! Lo único que les voy a mostrar es que mis amigos van a recibir esto, o sea, así de jóvenes estamos. Dios mío, esta fiesta no termina, trae ropa de cambio, hace frío. ¿Alguna vez habían visto una invitación de un remate para una boda? ¡Ay, Dios mío! Obviamente les voy a mostrar el resultado final de las invitaciones, pero claramente quiero que sea después de la boda, para que mis invitados tengan ese efecto sorpresa. ¡Hola, mis amores! Ya nos vemos por Nexo para terminar esta semana de la mejor manera. No lo puedo creer. Ya me llegó lo que pedía Dafiti por el Black Friday. Habían unos descuentos impresionantes. Me pedí este reloj de Swatch que me moría por tener un montón de cosas de mango porque habían unos descuentos increíbles. ¡Aún no hay descuentos! Así que deslizan si se quieren antojar de cuenta. ¡Hola! Bueno, les voy a contar estas historias, las verán cuando ya haya sucedido lo que va a pasar. Les cuento que Ovi mañana cumple 60 años. ¡Ya se me volvió un cucho a mi Ovi! Y mañana le van a hacer una celebración de cumpleaños en la finca. Y yo le dije a mi mamá y a Ovi que no podía ir porque tenía que trabajar y no sé qué. Mejor dicho que no podía ir y pues son 60 años. Es una celebración muy importante. Pues bueno, nos vinimos muy 9 de la noche para la finca. Ya casi estamos llegando y nos vamos a sorprender. Mi mamá no tiene ni idea. Yo le monté un cuento que estaba en una fiesta. Mejor dicho, o sea, no tiene ni idea. El único que sabe es Carlos porque necesito que alguien me abra la puerta de la casa. Y oigan, yo soy pésima con las sorpresas y he logrado mantener esta sorpresa durante una semana. Mi mamá y yo soy pésima diciendo mentiras, así que creo que sí va a funcionar. Espero que se me... ¿Por qué? Si es algo más rico que se te entre la nube al cuarto. Desde que comencé a trabajar este año no me ha quedado tiempo de venir casi a nuestra casita. Y es delicioso. Las nubecitas, los pajaritos, hotel mamá, desayunito a la cama, arruncho. Mi hotel mamá, te amo, gracias. Bueno, les cuento que mañana vuelvo a la dieta porque tuve cuenta. Gracias.